¡Suscríbete al canal de YouTube! Mua la colita, mami, está rica. Mua la colita. Mua la colita. Mua la colita, mamita, rica. Mua la colita. Mua la colita, mami, está rica. Mua la colita. Ahora comencemos pero con los pies de Nueva Nene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cancelemos con el fotóretro Marcos La cancelamos con la barra La cancelamos con la barra La cancelamos con la barra de la barra E sinto solo de no defense vamos Vamos a lo hacer carás por la gran Y me encanta la grande